El mundo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Después de varios meses, aún no sabemos qué nos depara esta pandemia. Y de esta cifra que de pronto a todos ustedes obviamente les preocupa, 2.561 contagiados en nuestro país. Sin embargo, Miss Perú Trans optó por reinventarse y seguir apostando por los sueños de la mujer transperuana. Tras un largo proceso de selección, hoy conoceremos a nuestra nueva soberana. Damas y caballeros, bienvenidos a esta edición del Miss Perú Trans 2020. Una edición completamente digitalizada en pro de cuidar la salud de todos y todas. Pero por supuesto, teníamos que llegar hasta sus hogares cuidando por supuesto a cada una de las chicas y a nuestro público en general. Sin dejar pasar por alto esta edición del año 2020. Gracias una vez más por apoyar este proyecto y por supuesto estar allí detrás de las cámaras, pero siempre pendientes de la organización. A propósito de eso, hoy tenemos candidatas. Conoceremos cada una de sus historias y además tendremos al final el resultado de una ganadora que se lleva la corona del Miss Perú Trans 2020. Para eso, queremos agradecerles e invitarlos a todos a que desde casa cuiden todos los protocolos de bioseguridad. Porque acá nos preocupamos por todo nuestro público y por la salud también de nuestras candidatas. Es el mensaje que le lleva la organización Miss Perú Trans en esta edición digitalizada. También queremos agradecerle a cada una de las personas que apoyaron este proyecto. Nuestros distinguidos anunciantes. El Picole Magazine de Margareta y Antonio Negrelli. Muchísimas gracias. También queremos agradecerle a la Clínica Continental del Dr. Wilder Pérez Soto. Muchísimas gracias Wilder por apoyarnos. También queremos agradecerle al Centro de Desarrollo Integral de Frida Holler. Frida siempre ha estado viendo cada uno de los aspectos importantes de las chicas en pasarela, en la parte de puesta escénica. Muchísimas gracias por apoyarnos. Cambio de nombre y género de la Dra. Silvana Rosales. Muchas gracias por cada asesoría a las chicas. Secretos de Mar de María Rengifo. La Casa de la Alta Costura. La Emperatriz de la Moda. Emperatriz Alvarado cambiadísima pero bellísima. Muchísimas gracias. También queremos agradecerle al Grupo MV Viajes. Y por supuesto, a Prendas para Damas de Ayuque. Ha llegado un momento muy especial. Pero antes de poder nombrarla a ella, quiero recordarles a todos en casa que es muy importante seguir las normas de bioseguridad. Usar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Recuerden que es parte de nuestra conciencia social dentro de la organización Miss Pedro Trans. Un mensaje que le hacemos llegar a todos ustedes. Ahora sí, ha llegado un momento muy especial. Recibamos con fuertes aplausos en casita a nuestra directora, Lucrecia Blal, quien tiene un mensaje muy especial para ustedes. Bienvenida, Lucrecia. Buenas noches. Cuando iniciamos este proyecto, fue muy emocionante porque aparte de ser un reto, fue la oportunidad de poder cambiar la visión de la mujer trans en nuestro país. A medida que fue pasando los años, nos volvemos a encontrar en esta tercera edición. Y puedo decirles que me siento satisfecha, alegre y con grandes proyectos para realizarlos en el futuro. A favor de la comunidad trans. Como presidenta de la organización, quiero agradecer a todas las personas y empresas que apuestan por el concurso oficial de la mujer trans a nivel nacional. El Miss Perú Trans. La responsabilidad, la exigencia y el protocolo nos llevan al éxito. Quiero expresar mi cariño a las candidatas en general que se inscribieron en esta tercera edición, pese a la coyuntura que estamos atravesando. Porque decidieron empoderarse participando en esta tercera edición. A las finalistas de esta noche, quiero decirles que esta es la oportunidad para que ustedes puedan lograr los éxitos que se han trazado para su vida. El ser reina de nuestra organización les cambiará la vida para bien, en la cual ustedes destacarán exclusivamente. Buenas noches. En este instante debemos conocer a cada una de las personas que le dan vida a este concurso. Y hablo del staff. Vamos a conocer y vamos a saber cómo se ha sentido nuestro primer entrevistado con respecto a cada una de las incidencias. Porque esta edición ha sido digitalizada y él ha tenido que coordinar muy bien cada uno de los aspectos. Bienvenido Walter Geri Ríos, el ex coordinador del Miss Perú Trans 2020. Walter, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de esta edición digitalizada del Miss Perú Trans? Salvador, gracias por tu pregunta. Este año el concurso Miss Perú Trans, a raíz de la pandemia, tuvo que experimentarse. Comenzamos en el mes de mayo con la convocatoria virtual. Tuvimos en el mes de junio una selección y un casting. A raíz de ese casting quedaron solamente 20 chicas. Esas 20 chicas recibieron una banda de su ciudad. Y cada una envió un video donde contaba un poco su historia de ellas. En el mes de agosto nada más quedaron 9 chicas. Esas 9 chicas están acá hoy en la noche final. Espero que el día de hoy ellas puedan demostrar todo lo aprendido en estos meses. Y sobre todo, demostrar por qué quieren ser nuestra próxima reina. Nuestra próxima Miss Perú Trans. En la parte de videos y edición, siempre ha estado una persona a cargo. Y por supuesto, tenemos que presentarlo y hablar con él. Porque como dije, esta edición ha sido completamente digitalizada. Algo distinto. Jonathan Albina Gorta ha estado siempre viendo cada detalle de la parte gráfica. Bienvenido. Jonathan, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de esta edición que ha sido completamente digitalizada? Pues hemos tenido que reinventarnos. Ya que en el medio de la coyuntura era casi imposible realizar un concurso de esa magnitud. Pero el Miss Perú Trans una vez más apostó por el sueño de tantas mujeres trans en el Perú. Y se vuelve el concurso pionero también en este tipo de formatos. Ha sido un reto bastante grande para todos y cada una de las personas que formamos parte de la organización. Pero decidimos hacerlo. Decidimos hacerlo con el cariño que siempre nos caracteriza. Así que, nada, espero que les guste esta versión. Y muchos éxitos y muchas vibras a las chicas. La tecnología nos une. Ellie Rose está también con nosotros. Y nos tiene unas palabras que nos envía directamente allí desde su hogar. Y por supuesto, diciéndonos cómo ha sido la experiencia de estar completamente digitalizados en una edición del Miss Perú Trans en el año 2020. Año de estar más cerca, pero por supuesto digitalizados. Buenas noches. La conducción es mi pasión. Y para mí entrevistarlas es motivo de admiración, respeto, orgullo y alegría. Porque he conocido entre mujeres profesionales y que tienen proyección en el mundo. Yo como comunicadora considero que es importante mostrar la realidad de la mujer trans peruana, ya que son capaces e inteligentes. Y creo que en cada uno de estos bloques que hicimos a través de la hora estelar, pudimos conocer a cada una de ellas. Que son diferentes, tienen diferentes profesiones, diferentes aficiones y diferentes personalidades, obviamente. Estoy muy feliz porque ha sido una organización establecida a pesar de la coyuntura que estamos atravesando en esta pandemia por el virus. Y creo que es algo que no vamos a perder. Como decía una amiga que está concursando, es algo que me voy a acordar mañana y siempre. Porque recordemos que no ha habido un concurso que se esté llevando en plena pandemia, al menos en la comunidad de mujeres transgénero. Yo estoy muy feliz, como les decía, porque también lo que buscamos es un nuevo concepto de la reina. Dejar el nombre de nosotras desde una perspectiva positiva, como lo hago yo en cada uno de mis videos, evidenciándome, visibilizándome, que creo que es muy importante. Como lo hizo también desde España, Ángela Ponce. Como lo hizo también desde Canadá, Yana Tarakova. Y así, como muchas mujeres trans lo están haciendo, nosotras tenemos que poder llevar nuestro nombre muy en alto y siempre estar felices de ser quienes somos. Destilando belleza, destilando orgullo y mucha presencia, obviamente, siempre. Muchas gracias, soy Ravel y Betros y un saludo para todos. Y por supuesto, Lutti Lovaton. Él es coach de Mises y quien también ha tenido un papel muy importante con nosotros y con cada una de las chicas. Ellos son nuestro curado calificador. Una nueva opción se coloca en manifiesto en un siguiente desfile. El desfile en traje coctel. Emperatriz Alvarado también ha tenido gran parte de estos diseños. Observemoslos. El desfile en traje coctel. El desfile en traje coctel. 25 años. 29 años. ¡Ariquipa! Yurgen Tazaico Marcelo. 24 años. ¡Mis chicha! ¡Ariquipa! ¡Maria Fernanda pone 21 años! ¡Mis Llan Valleque! Camila Chorres. ¡Mis Llan Valleque! ¡Gracias por ver el video! Cristel Serán Bustamante, 20 años. ¡Miss San Martín! ¡Gracias por ver el video! Cristel Serán Bustamante, 20 años. ¡Gracias por ver el video! Cristel Serán Bustamante, 20 años. ¡Miss Perú, USA! Cristel Serán Bustamante, 20 años. ¡Gracias por ver el video! tenemos un video de despedida de nuestra primera virreina 2019, Hanna Pacheco. Vamos a observar qué tiene para decirlos Hanna. Adelante. Mi nombre es Hanna Pacheco, primera virreina del Miss Perutrans 2019. Hace casi un año celebrábamos la coronación de nuestra reina y hoy festejamos con alegría el descubrimiento de nuestra siguiente reina, quien junto a la corporación del Miss Perutrans luchará por los derechos de las mujeres transexuales en Perú. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle de todo corazón a la directora del Miss Perutrans, la señora Lucrecia Black, y a todos los colaboradores quienes estuvieron presentes el año pasado y este año, a los nuevos que se unieron, agradecerles de todo corazón por todo el apoyo brindado a todas las reinas del Miss Perutrans. Estamos muy agradecidas con ustedes. Hemos sentido que hemos tenido el apoyo suficiente para poder empezar una lucha a favor de los derechos de las mujeres transexuales y deseo que en la siguiente generación de reinas ellos sigan apoyándonos. Desde aquí un gran, gran, gran abrazo y un enorme beso con mucho cariño a toda la familia del Miss Perutrans. ¡Gracias! Como parte de las evaluaciones para conocer a nuestra Miss Perutrans 2020, las semifinalistas tuvieron una entrevista final. Queremos agradecer a Lutti Lobatón, coache de belleza de Miss Perú, y hacer una mención especial a Danea Panta, Miss Emerald International 2020, por ser jurados en esta evaluación. Luego de conocer cada una de las anécdotas de nuestro equipo, por supuesto nuestro staff, ahora viene una parte muy importante, el desfile en traje de baño. De la mano de María Regifo con Secretos de Mar, vamos a poder observar a cada una de las chicas en este siguiente desfile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Disfrutemos el desfile en traje de gana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Así que, Lima. San Martín. Tumbes. Perú. UF. 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 H 502. UF. Una parte donde se define muy bien cómo piensan las chicas, cómo pueden hablar, cómo pueden expresarle al público su sentimiento y su punto de vista. Esto es la ronda de preguntas. Adelante. Que permitía a las personas trans cambiar sus datos en su DNI. El jefe de imagen de esta institución dijo que esto no es un acto de discriminación. ¿Qué opinas al respecto? Buenas noches a los majestuosos jurados y al público presente en las redes sociales. Mi respuesta es la siguiente. No concuerdo con lo mencionado por el señor de la RENIEC. Y yo pienso que sí es un acto de discriminación que en estos tiempos nos siga negando el derecho a la identidad, ya que para el Estado somos una población completamente invisible. Y no podemos permitir más actos de discriminación que afecten a nuestro desarrollo de vida, como es la salud, la educación y el trabajo. Y hoy que tengo la oportunidad, como Futura Miss Perutrans 2020, quiero mandar un mensaje al señor Benito Portocarrero, que hoy vengo a alzar la voz por toda mi comunidad, por todas las que nos ha estado esperando este derecho. Que un país sin derecho a la identidad es un país sin derechos humanos. Gracias. Continuamos con Lima. Lima, tu turno de tomar el sobre de la almohadilla. Por favor, procede. Vamos rápidamente a ver qué número te corresponde y mostrarlo en cámara. Allí tenemos el número 6. La pregunta número 6 dice... Hoy en día, las personas pasan gran parte de su tiempo dentro de las redes sociales, compartiendo publicaciones, muchas veces, y exponiendo su vida personal. ¿Cuál crees tú que es el límite de la exposición personal? Buenas noches, Perú. Yo pienso de que las personas debemos ser responsables con la información que brindamos de nosotros al mundo. Asimismo, considera de que las personas deben ser consecuentes con la información que publican de ellos en sus redes sociales. Detrás de cada foto hay una persona, un ser humano con un corazón y un alma. Y todos merecemos respeto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lima. Bienvenida a San Martín. Procede a tomar tu sobre de la almohadilla rápidamente y muestra en cámara el número que te corresponde según tu suerte en este momento. A ver, es el número 8. Muy bien. La pregunta número 8 dice así... Se considera que la mujer trans latina tiene un promedio de vida de 35 años. Tú como la próxima Miss Perú Trans, ¿qué le recomendarías a tu comunidad para romper ese estigma? Muy buenas noches, público presente, jurado calificador. Ante todo quisiera agradecer a Dios por brindarme la oportunidad de estar en este hermoso magno de belleza. Yo le diría a la comunidad latina, nosotras las chicas trans tenemos un año duradero de 35 años, pero lastimosamente nosotras tenemos las consecuencias de muchas cirugías, muchas cirugías vulgares, como por ejemplo los implantes de silicona, que hoy en día nos va afectando muchísimo a la comunidad trans, porque nosotras somos chicas que vivimos día a día en las calles sufriendo muchísima discriminación, transfobia y violencia por parte de la sociedad y no solo por la sociedad, también por las mismas autoridades. Entonces yo recomiendo a las mujeres trans latinas que nosotras debemos cuidarse de corazón y no debemos seguir muchas cosas consecuentes en nuestro cuerpo, eso nos hace tener un poco más de vida hacia el futuro. Muchísimas gracias. Bienvenida a Tumbes, a continuación procede a tomar el sobre de la rodilla y muéstranos en cámara cuál número te corresponde. Tenemos el número 3. Muy bien, la pregunta número 3 dice así. El Estado peruano aún no tiene leyes a favor de la comunidad LGBTQ. Si tuvieras la oportunidad de crear una ley para tu comunidad, ¿cuál sería y por qué? Muy buenas noches, público presente, señores del jurado. Si tuviera que crear una ley peruana a favor de la comunidad, crearía el matrimonio igualitario, como ya lo están viniendo haciendo muchos países en Latinoamérica. ¿Para qué? Para que nosotras tenemos los mismos derechos de cualquier persona, a muy aparte que tenemos el derecho de existir y a vivir. Perú USA. Estas últimas semanas hemos visto un alto descontrol en la población peruana, hacia las normas aplicadas por el gobierno nacional en su lucha contra el COVID. ¿Qué acción recomendarías tú aplicar para evitar que los peruanos sigan haciendo caso omiso? Buenas noches con todos. Si bien es cierto, la situación del COVID nos está afectando a nivel mundial, está afectando muchísimo más aún a los peruanos que a pie. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los peruanos mucho vivimos del día a día, de los ingresos que tenemos del día a día. Entonces, por más que el gobierno coloque medidas, coloque controles para mantener a la población dentro de sus casas para que no se expanda el virus, ellos lo van a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo, porque necesitamos, como se dice, sobrevivir. Lastimosamente, vivimos en un país donde no existe una buena distribución de la riqueza. Cuando eso suceda, toda medida aplicada por el gobierno de la población será exitosa. Mucho éxito a todas las chicas, pero no han terminado las condecoraciones, las elecciones de cada una de ellas, porque tenemos una más, y es que vamos a nombrar a Miss Revelación. Este título es otorgado, pues cada año consecutivo, a la candidata que hizo grandes cambios y se decidió a muchas cosas, se superó y por supuesto tuvo una amplia visión. Una de estas chicas, por supuesto, se convertirá en Miss Revelación y pasará el año siguiente a una parte muy especial de la competencia en el 2021. Para eso, la organización decidió que la Miss Revelación sea Miss San Martín, Cristel Sedán. ¡Felicidades, Cristel! La competencia se pone cada vez más difícil y hemos llegado al top 3 de finalistas. Vamos a nombrarlas sin ningún orden específico. LAMBAYEQUE LIMA PERÚ USE ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!